Ah, pues qué chingón, qué chingón que ya subí video, parece que les está gustando mucho, vamos a ver los comentarios. Mi país es hermoso, lamentablemente sí, es muy caro todo. A ver. Este mai no sabe lo caro que es tiquicia. A ver. En un capítulo de Los Simpsons sale que es caro Costa Rica. Mami, deben estar, no sé, exagerando o algo, ¿no? Tienes razón, mi país es muy caro. Sí es caro, pero no imposible. ¡No! Hospedaje, comidas, tickets. A Caracas. No, nunca me mintieron. Sí, sí, es carito ir a Costa Rica, mai. Mai, Julio, tenemos que hacer algo. Va, démosle. Démosle ya. Qué onda, amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un gran día. Esto que acaban de ver es un intento de comedia, un intento de sketch de comedia, pero es verdad. En el sentido de que yo leía sus comentarios de que Costa Rica era muy caro y no lo creía. No sé si no lo creía o simplemente no lo quería creer o no me terminaba por caer el 20. Pero, amigos, ahora que estoy con lo de la ruta, transporte, hospedaje, alimentación, tickets de entrada para parques y todo esto, créanme que, de verdad, les creo. Amigos, antes de continuar, quiero agradecer a Tony, a Julio, a Juanpa, a María, a Tao, que estos cuates se han convertido en mis amigos. Ellos empezaron como simples voluntarios, seguidores que decían, güey, pues te queremos ayudar a tu ruta y todo esto. Y ahora se han convertido en mis amigos luego de poco más de tres semanas de estar junta, tras junta, tras junta, definiendo mi ruta y todo el tema de actividades y todo esto. Entonces, mil gracias, amigos, por su invaluable apoyo. Pues sí, amigos, hemos creado estas chemas para ustedes por dos razones. Una, pues me ayudaría muchísimo si tú adquieres esta playera, sería un respiro económico importante. Y es que aparte también yo recibía, y aquí voy a poner algunas pantallitas así que me tope ahorita, recibía sus depósitos, gente que decía, güey, yo te quiero aportar, quiero ayudarte. Y no recibían ellos nada a cambio más que la satisfacción de apoyarme, ¿no? Y les agradezco en el alma. Pero no se me hace tan justo, yo quiero que tengan algo a cambio, ¿sale? Entonces, por eso también se hizo esta playera, porque es un emblema a tu apoyo, ¿sale? Te vas a convertir en patrocinador de mi viaje y eso lo agradezco en el alma. Hay gente como Melvin, Melvin, si ves esto, escríbeme. Tú, amigo, te quiero dar esta playera a cambio. No solamente puedo recibir este dinero así porque sí. Entonces, amigos, si ustedes quieren apoyar esta ruta y se quieren convertir en patrocinador, les agradezco en el alma y se puede, muy sencillo, solamente enviar un WhatsApp. Aquí abajito les voy a dejar un teléfono donde ustedes se pueden comunicar y ahí vienen todos los informes, ¿no? Es bien sencillo el proceso de compra de esta Chema. Los que compren esta playera tendrán beneficios adicionales, convivios muy íntimos, muy padres, muy bonitos y sorpresas que tengo para ustedes. Continuamos, ahora sí. ¿A dónde voy? A Tiquicia. Pero, May, ¿qué lugares de Tiquicia? Ahí les va, mis hermanos, una ruta que está definida. Ay, no mames, ya me acordé de algo bien feo, güey. Amigos, no puedo conocer todo el país en este primer viaje, es imposible. Es un territorio pequeño, May, pero de corazón enorme. Bueno, pero no quería decir eso, o sea, quería decir... En este primer viaje no podré conocer todo Tiquicia, no podré conocer todas las provincias. De verdad, lamento mucho si no puedo estar en tu provincia en este primer viaje, pero de verdad... Voy solamente siete días. Quiero disfrutar bien. Siento que voy a conocer gran parte, pero obviamente hay zonas que son imposibles en esta primera etapa de viaje. Es mi primer viaje, pero amigos, les prometo que voy a regresar. Entonces, con este entendido, ahora sí empezamos. Me siento muy apenado por esto, güey. Ahora sí empezamos con la ruta, mis hermanos. Les comparto... ¿Por dónde voy a andar en Tiquicia? May, tengo tantas ganas de ya conocerlos. Bueno, pues aterrizo el 22 de mayo, por ahí de las 3 de la tarde. ¿Quieres unirte al convivio en aeropuerto? Adelante, únete a un grupo de Facebook, que aquí abajo también va a estar el link para que vayas y te unas. Ahí también van a estar algunas playeritas. Te digo, va a estar muy padre todo. Total de que llego el 22 de mayo, voy a estar en San José. Primero aplauso para San José. Ok, continuamos. San José es de Leino. Estoy muy nervioso, güey, no sé por qué. Luego voy a conocer Heredia, La Fortuna. Estoy muy nervioso, güey, no puedo, güey, estoy demasiado nervioso. Ok, ya. Voy a estar en La Fortuna. Voy a mencionar así algunas partecitas. Voy a estar en Monteverde también. Voy a conocer Punta Arenas. ¡Qué emoción, Punta Arenas! Limón. Voy a hacer la ruta de Limón hasta Cartago. Y luego de Cartago a San José. Entonces, básicamente, eso es. No les quiero espoilear. Ustedes saben que para ir, por ejemplo, de Limón a Cartago, voy a conocer muchas partes de ahí. Entonces, amigos, se vienen cosas bien chingonas. Esa es la ruta, básicamente. Limón. Este, obviamente, de Limón voy a conocer Punta Uva, Manzanillo, Puerto Viejo, playa Cocles, Sanatorio Durán, todo lo que es Cartago ahí, la zona centro, Cartago centro, las ruinas y demás. San José, güey, obviamente. Heredia, La Fortuna, Fontarena, ¡sí! Y playa Jacó, creo que sí se dice Jacó, todavía no, Jacó, todavía no me acostumbro ya. Amigos, me siento bien nervioso, no sé por qué, porque estaba ocultando mucho tiempo esta ruta y ya con este video ya se sabe, güey. ¡Qué nervios, madre! Ya quiero ir. Amigos, allá nos vemos. Bye, bye. ¡Qué nervios, güey! Los amo. Gracias por todo su apoyo siempre. ¡Pura vida, madre! ¡Gracias por ver el video!